Hola, hola, ¿cómo están amigos? El día de hoy les vamos a hablar de una telenovela que pues pese a que tuvo éxito se vio envuelta en algunos escándalos y esta es una telenovela mexicana estadounidense llamada Marina que fue producida por Argos Comunicación para Telemundo. Es una historia adaptación de Alberto Gómez, fusión de las telenovelas Los Ricos También Lloran, María La del Barrio y Abigail. La historia fue protagonizada por Sandra Echeverría y Mauricio Ockman quien fue sustituido por Manolo Cardona. Tuvo las villanas Ailín Mujica, Eduardo Victoria, Carlos Miguel Caballero, Elizabeth Cervantes y Sandra de Este Nave, cuentando además con las actuaciones estelares de Ilian Almaguer, Alfonso Dosal y los primeros actores Humberto Zurita y Susana Dos Amantes. La historia amigos fue creada por Inés Redona Rodena y fue dirigida por David Posada. La canción de entrada de cada capítulo se llama Nos Volveremos a Ver compuesta por Sandra Echeverría e interpretada por ella misma. La telenovela costó de 170 episodios de una hora y fue difundida por Telemundo de lunes a viernes a las 8 pm. La historia comenzó un 16 de octubre del 2006 para finalizar un 28 de junio del 2007. Entró a sustituir en ese horario a Tierra de Pasiones y cuando termina Marina comenzó Madre Luna. La historia habla de Marina, una muchacha dulce, ingenua y valiente que se gana la vida como conductora de lanchas en Acapulco. Su mundo se derrumba cuando su madre fallece inesperadamente y entra a trabajar a la lujosa mansión de la familia Alarcón. Eso sí, no será bien recibida por todos. En aquella casa se encontrará frente a frente con la maldad y el desprecio, pero también con la dulce protección de Don Guillermo. Él quiere que sea como una más de la familia e incluso Don Guillermo es en realidad su tío. Ella sin saberlo, tan dueña como demás miembros del clan de todo el lujo que la rodea y será precisamente ahí donde encontrará el amor. Precisamente en Ricardo Alarcón, cuya única profesión es gastar dinero mientras vive tormentoso matrimonio con Adriana, quien tratará de hacerle la vida imposible a ella. Esta última, blanco de humillaciones y burlas, sin embargo, con su carácter salvaje y su valiente forma de defenderse, sabrá hacer frente a sus enemigos. Esto sí, rogará el corazón de muchos, así como también el hecho de afrontar varios obstáculos para lograr ser feliz junto a su amor llamado Ricardo. Esta telenovela, amigos, les decía yo que se vio envuelta en el escándalo, ya que cuando pues llevaba prácticamente la mitad de los capítulos, el actor Mauricio Ockman abandonó la telenovela por problemas de adicciones y eran tan fuerte, amigo, de esos problemas que tuvo que ser, pues sí, tuvo que ser hospitalizado o internado en un centro de, de, pues de superación de adicciones. Y fue un chisme bastante sonado, amigos, ya que pues rara vez los protagonistas abandonan una telenovela, pero creo que aquí la situación que lo salva es que él fue quien habló con la producción y les pidió, pues que, que lo dejaran renunciar debido a que se sentía, pues demasiado mal con la situación que estaba viviendo. Y luego, pues ya fue internado en un centro de, de superación de adicción a las drogas, siendo sustituido por Manolo Cardona, que pues de verdad hizo dignamente, continuó dignamente con el personaje que había estado haciendo Mauricio Ockman en la telenovela. Y pero pues esta situación no pasó inadvertida y muchos adjudicaban de que, pues la telenovela ya no iba a tener éxito por dicha situación. Sin embargo, no fue así. La telenovela continuó con bastante éxito. Pues esto es Marina, amigos. No sé si la recuerden. Coméntenos, dejen su like, suscríbanse para seguir telenoveleando con ustedes.